El director de la zona del Puente San Luis opinó sobre este operativo que fue realizado en horas de la mañana. Por ejemplo, lo que pasó hoy, que se repitiera por mucho dos veces por semana. Por lo que aquí se presentan, por ejemplo, los casos de seguridad se incrementaron muchísimo. Tanto así que ayer se nos intentaron, por ejemplo, un muchacho salió saltando desde la parte de acá arriba, rodando desde la chatarra de esta casa abandonada. Ahora, solamente imagínense que, por ejemplo, no haya sido la chatarra del vecino al lado, sino el taller de nosotros. ¿Y cómo es posible que gente esté montada en el taller, lo que es en la parte de arriba? ¿Somos habitantes de calle los que tratan de hacer esta clase de problemas? Sí, señor. La mayoría son habitantes de calle. Y mucho más que todo, venezolanos. Y no solamente el problema, lo que es de la locación de la inseguridad, sino que hay veces que tenemos problemas, tenemos muchísimos problemas con el derecho conmigo. Resulta y pasa de que, por ejemplo, en la parte de acá, así como ellos se meten a la droga, esto es un lugar específico para consumo de droga. Yo a veces en las mañanas consigo dos, tres, siete, hasta diez personas consumiendo bazuco. Y yo llego en la mañana y realmente, relativamente, yo como, yo que trabajo acá, a mí me da miedo pararme acá, y yo soy aquí desde las seis, seis y media, siete de la mañana. Y realmente a mí me da miedo por estar acá, porque soy una sola persona contra siete habitantes de calle. O sea, no creo que sea equivalente. ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con el coronel para expresarle...? Sí, sí señor, sí señor, yo hablé con el, yo hablé con el, no recuerdo si fue con el coronel mismo, pero con el intendente, no recuerdo si es intendente Mario Díaz, y le comenté acerca del caso. Bueno, de esta manera, pues, a los habitantes de aquí del sector de San Luis, donde queda el puente, se sienten, pues, tranquilos, ya con la presencia de la autoridad, y le piden que permanentemente haya una vigilancia con el fin de poder contrarrestar la inseguridad que a veces se presenta debido a que los habitantes de calle, pues, invaden estos sectores y tratan de penetrar a las viviendas que están abandonadas o a los talleres donde hay elementos